Las breves de la información es algo interesante lo que está pasando con las vías férreas Un las vías férreas que fueron privatizadas, las vías férreas que jamás han visto por México Bueno, a nivel internacional, bueno de hecho es tendencia la palabra Ferromex En el aspecto de que unos 60 trenes de carga retenidos en México por expresión de migrantes ¿Qué es lo que dice Ferromex? Establece que hay muchos migrantes aquí en las vías férreas y es un peligro para ellos Jamás han visto por el pueblo, se han privatizado de todo Y es algo obviamente de un empresario el segundo más rico que empieza a hacer este tipo de acciones, la REA Ahora bien, esto viene también al portal DW, un portal alemán Suspenden operaciones de trenes usados por migrantes, ¿no? Porque la narrativa es esta Pero bueno, esto es lo que establece, la jornada es el único que puedo comentar Que hace algo muy objetivo, que esto fue predeterminado y fue planeado Ferromex suspende operaciones por notable aumento de migrantes que suben los convoys Aquí quieren especular, quieren que el gobierno estadounidense empiece a No, 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 es un problema, es un caos los migrantes Sí, existe migración, ¿por qué? Porque no existen las mismas políticas, no existe un crecimiento en sus naciones Tienen que emigrar, pero lo que está haciendo es una exageración Ferromex Una empresa que debería quitarse los MEX y hacer muy privatizador ¿Qué es lo que establece? Justifica Es notable el incremento de personas migrantes concentradas en diversas regiones del país Y el severo riesgo que representa para la integridad de ellas La utilización de trenes de carga para transportarse La empresa ferroviaria más grande de México, Ferromex, decidió detener temporalmente 60 trenes Con ruta hacia el norte del país, informó este martes la división ferroviaria del Grupo México La empresa propiedad de Germán Larrea Explicó que en los últimos días se han reportado cerca de media docena de accidentes De personas que han abordado los trenes de carga que se dirigen hacia el norte del país Con el fin de facilitar su camino para cruzar la frontera hacia Estados Unidos La acumulación, esto es lo que dice, la acumulación de personas migrantes en los últimos días Se han incrementado de manera significativa, es lo que dice el comunicado Pero la jornada fue más allá y empezó a preguntarle a otros clientes Empezó a decir, oye, bueno esto trae obviamente una afectación temporal de los servicios Que tendrá impacto en la cadena productiva del comercio de acuerdo con las cifras oficiales Obviamente no va a llegar el producto y te vas a quedar estancado Pero por su parte, ojo con lo que dice, lo que viene del propio La Jornada Establece otras empresas, Canadian Pacific Kansas City Expuso a La Jornada que sus rutas de tren de carga hacia el norte No presentan interrupciones a raíz de un mayor número de migrantes Que intentan cruzar la frontera norte Mientras mexicana de ferrocarriles no expresó una postura al respecto ¿Por qué no le siguen la narrativa? Porque esto es un golpeteo político Estos amigos, la rea es más que obvio que no le interesa nada Que ellos ni se consideran mexicanos, con eso le pongo ¿Por qué? Porque no es la primera vez que se pasa algo así Por ejemplo, en las épocas neoliberales, cada vez que pasaba esto Oye, apúrale, quítale las vías férreas Quítame a la gente de vías férreas Quiero ir circulando Quiero dejar el material Porque pierdo dinero Esa era la narrativa en las épocas neoliberales El día de hoy, no, tengo que pararlo Tengo que pararlo, ¿por qué? Porque quieren poner Quieren mostrar el músculo que no tiene La rea quiere mostrar un músculo Él está todavía ardido Por que le quitaron Pues ahora sí Haber adquirido Banamek Está ardido este personaje Porque no es la primera vez La bestia se descarrila No se reportan heridos Ojo con el dato El universal En aquel momento Este julio del 2019 Y ahí, quítamelos, quítamelos ¿Por qué? Porque tengo que hacer llegar el pedido Porque esta es la narrativa Al menos seis muertos en descarrilamiento de tren La bestia 25 de agosto del 2013 Y era la misma narrativa Órale, quítamelos Vamos a poner el tren Porque esa era la narrativa Estos personajes no están interesados Por lo que le pase al mexicano A ellos no les interesa Si ellos estuvieran interesados De lo que realmente pasara en México Estuvieron con unas inversiones O inyectar dinero real No estar con este tipo de tonterías Así Andrés Manuel López Obrador Lo expresa En el aspecto de que esto Es solamente Es un show Es solamente Pues para ver Cómo reacciona Porque cada empresario Tiene que hacer Su luchita En el aspecto de Desestabilizar el gobierno Los trenes nos importan Los migrantes Pues es lo que estamos haciendo Pero los dueños de los trenes De manera rara Inusual Sacaron un boletín Sí Dando a conocer Que iban a parar los trenes Eso Ni siquiera cuando Los maestros Tomaron las vías Allá en Michoacán Varios días No sacaron ningún boletín Y ahora no sé qué Es que son tiempos nuevos Ahora Se dicen cosas Que antes Se callaban No, está muy bien Está muy bien Y hay que proteger A los migrantes Eso es lo Pero me llamó mucho la atención Todo el despliegue Del boletín Del señor La 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 rea Germán La rea Sí No, estamos trabajando Con el tema Migratorio Constantemente Constantemente Estamos trabajando En eso Y están Reiniciando También El traslado En los trenes Después del boletín Se echaron a andar Los trenes Sí 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 Este Este fue el reporte Que me dieron en la mañana Pero a mí Lo que me llamó la atención Es como lo de Riva Palacio El boletín Y lo sacó Reforma A ver Pone Reforma No, pues ahí está todo Y ahí está todo Es más que yo veo Que todo esto Fue una farsa En el aspecto De que casualmente Dan el boletín Casualmente Inician las operaciones Porque este señor Todos estos empresarios Lacras Que jamás son empresarios Solamente son vividores Están Aquí no es de meritocracia Aquí debes estar ligado Debes tener un compadre Para que te des Ciertas Ciertas vías férreas Ciertas playas Te tiene que dar Ciertas concesiones Estas Las breves Las breves de la información No se crean Es de interpretación No se crean